Fueron presentados ante los medios de comunicación como integrantes de una agrupación de extorsionadores, quienes el sábado 26 de agosto pretendieron cobrar 5 mil dólares al dueño de un local en Guayaquil. Caso contrario, ejecutarían atentados con explosivos en su contra. El afectado denunció este intento de extorsión y así se dio paso a la investigación que permitió capturar a los tres implicados. Se acercó hasta el centro estético, llamaron a la policía y la policía observó que desde este teléfono celular estaba recibiendo una llamada de un número internacional. Al constatar la policía, ese número internacional era del cual estaban recibiendo las llamadas amenazantes. Dio los nombres de dos personas más quienes estarían en un centro comercial esperando recibir el dinero. De inmediato se procedió a la audiencia de formulación de cargos esperando que se les dicte la prisión preventiva, situación que no ocurrió así. La fiscalía, a pesar de que pidió la prisión preventiva, el juez lo que dictó fue medidas alternativas a la privación de libertad, como son prohibición de salida del país y presentarse periódicamente ante la autoridad. Para la Policía Nacional, estas resoluciones mandan abajo el trabajo investigativo por parte de los uniformados. Tenemos que hacer un acercamiento para determinar cuáles serían los procedimientos legales y cuál sería nuestra posición ante este tipo de situaciones que dejan en mal dicho el trabajo de la policía que día a día expone su vida para tratar de detener a estos delincuentes. El accionar del juez deja dudas sobre la transparencia de su trabajo, más aún cuando ya existen antecedentes en su contra. El juez tiene cinco sumarios administrativos aperturados por no despachar oportunamente las causas, por no fundamentar sus decisiones y por error inexcusable. Ahora la presidenta de la Corte Provincial de Justicia asegura que existen otros caminos a seguir, pero que no dependen totalmente de este organismo. Lamentablemente, ni los jueces de alzada, que somos los jueces de sala, ni el Consejo de la Judicatura puede tomar por propia iniciativa, puede revisar la actuación del juez. Se requiere que se active al órgano jurisdiccional, sea a través de un recurso de apelación, que todavía tiene tres días para que la Fiscalía pueda determinar si va a apelar o no, o, en todo caso, a través de una denuncia presentada ante el Consejo de la Judicatura. Informó José Morán.